Soy Beatriz Amores, buenos días. Trabajo en el Hospital Clínico Universitario, soy la coordinadora actual del servicio de urgencias y soy internista. En cuanto a saber si quería ser médico o no, yo desde pequeña siempre había querido ser algo relacionado con la sanidad. Cuando había que elegir un disfraz en una fiesta infantil yo siempre elegía el de enfermera o médico. Bueno, en realidad decía el de médica porque no era lo que se llevaba, pero siempre había solo disfraz de enfermera. Entonces yo quería ser médico, veterinario o biólogo, un poco relacionado con lo que era la sanidad. A mí lo que más me gusta de la profesión es estar ahí un poco intentando ayudar a los demás. Yo creo que es importante. A veces son pequeños gestos, el estar al lado, no siempre logramos curar a un paciente, pero sí acompañarlo y poder hacer un poquito más llevadero ese momento. Son pacientes que cuando vienen a urgencias especialmente, pues vienes nervioso, sin saber muy bien qué es lo que te vas a encontrar, vienes poniéndote en manos del primero que ves. Entonces intentar darles ese punto de apoyo para que cuando ellos estén allí, pues un poco desnudos, su alma sobre todo y sus sentimientos puedan encontrar ese apoyo. Historias hay muchas, cuando uno piensa y va mirando por dónde ha ido pasando, piensas que alguna huella has tenido que ir dejando. Pero yo recuerdo un paciente que tenía 40 y pocos años, tenía una hija pequeña, venían trasladados de otra localidad, no eran de aquí de Zaragoza, con todo lo que eso supone para una familiar estar fuera, con el niño en casa. Entonces este paciente se iba poniendo cada vez peor. Era un ingreso que ya llevábamos tres, cuatro semanas, no en urgencias, sino en la planta de medicina interna, cada vez estaba peor. Entonces era que tú ibas desesperándote, que te llevabas el paciente a casa, seguías pensando en él, pero seguían confiando en ti. Entonces al final logramos encontrar el diagnóstico, que era una cosa de lo más común, pero de lo más rara hoy en día. Era una tuberculosis, que hoy en día una tuberculosis abdominal está empezando a ser otra vez muy frecuente, pero que entonces cuando lo vimos no era tan frecuente. Entonces el saber que tú ibas es pensando y pensando todo lo que llevaba esa carga de la familia y al final lograr que pudiera hacer una vida absolutamente normal otra vez y sin ninguna secuela, pues fue un momento bueno de la profesión de los que te acuerdas. Hay otros que te acuerdas porque siempre tienes que aprender de cosas que no has podido superar, pero que no son tan gratos de recordar. Gracias.